Después de la pandemia, vamos a tener un tema que tiene que ver con la educación, ¿no? Y tú que nos estás escuchando, tienes hijos tal vez, ¿no? Tienes hijos que durante la pandemia no pudieron, evidentemente no iban al colegio, tenían que recibir clases hasta por WhatsApp, el tema de distancia los afectó de alguna manera y pues ahora toca hacer un nuevo balance, un nuevo balance. Para eso tenemos ya en línea a Daniel Alfaro, ex ministro de Educación del gobierno de Martín Vizcarra, para que nos responda esta pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos este 2024 en esta educación en el Perú post-pandemia? Ex ministro, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Diego y César, muchas gracias por esta llamada. Efectivamente, como tu introducción lo dice, este 2024 los retos educativos son bastante altos, no solo por lo que nos dejó la pandemia, sino también por eventos incluso antes de la pandemia. Recordemos que en el 2017 tuvimos otro fenómeno adverso con una huelga prolongada de maestros y una crisis climatológica muy fuerte. Y todo eso ha afectado y ha golpeado nuestros aprendizajes que este 2004 deberíamos poner más énfasis en revertir esas disminuciones en los logros satisfactores. Tenemos, ex ministro, disculpe, cifras recientes, así que nos pinta un panorama actual. Ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos entrando en 2024 en el tema de educación? Sí, por supuesto. La evaluación nacional que se hizo en el 2022, que se publicó en el 2023, ya nos dice que tenemos retrocesos en tres materias, lectura, matemática y ciencias. Estos retrocesos, si bien no son tan pronunciados como esperábamos que sean debido a la pandemia, y eso es una buena noticia, sí nos colocan en una situación muy expectante, porque en algunos casos retrocedemos cinco años y en otros casos, en matemática, por ejemplo, retrocedemos hasta diez años. Las evaluaciones internacionales, como por ejemplo la de PISA, que también coincidieron en su evaluación del 2022, también nos dan una buena noticia por el lado de que el Perú sigue creciendo en estas tres materias, lectura, matemática y ciencia. Sin embargo, todavía no estamos al nivel requerido, no estamos al nivel competitivo de otros países. Y en ese sentido, todavía hay una brecha larga que cubrir para poder alcanzar, por ejemplo, el promedio de los países de la OSB. Entonces, por un lado, el Perú está tratando de mejorar su aprendizaje, ha tenido buenos resultados en el pasado, y estos dos fenómenos, en el 2017 y luego la pandemia, presentan grandes retos de reversión de aprendizajes que está ahora en nuestro horizonte cercano, en el de priorizar. Y en el de priorizar me refiero a capacitar a los docentes, mejorar la infraestructura educativa y colocar la educación en la prioridad que merece. Ahora, ex ministro, ¿cómo se puede mejorar esa brecha? Por ejemplo, en Arequipa, el 2023, dos mil alumnos no pasaron de año, porque no aprobaron las materias mínimas que se requiere, y esta cifra es muchísimo mayor a la del 2019, es decir, antes de pandemia. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que estos chicos, que por diversos motivos quizá no tenían celular, no tenían internet, no tenían quien los acompañe en casa, este 2024 y 2025, puedan mejorar sus conocimientos y realmente puedan terminar el colegio o la primaria, digamos, siendo competitivos con el resto de estudiantes del país? Gracias por mencionarlo, César. Si bien, como había mencionado, los resultados promedios de aprendizaje no han caído en los niveles que esperábamos, lo que sí ha aumentado y es lo más doloroso de estas evaluaciones son las diferencias, las desigualdades. Es decir, como siempre, estos fenómenos afectan a los más vulnerables. Entonces, los resultados cuando los evaluamos por rural y urbano, por ejemplo, esas brechas de aprendizaje se han aumentado en todas las materias. Entonces, ahí es donde hay que comenzar a focalizar en mejorar aprendizajes, teniendo en cuenta de que justamente esos son los espacios más precarios. De dotación de docentes con las capacidades adecuadas, dotación de materiales educativos, acceso a internet, acceso a servicios públicos incluso en sus propios locales educativos. Es decir, la política educativa debe focalizar aquellas escuelas en donde se ha conseguido un menor resultado de aprendizaje para justamente destinar mayores recursos a cerrar esta brecha que se ha ampliado y que es la que nos va a hacer más difícil de cerrar en el largo plazo debido a la pandemia. Ex-ministro, pareciera que estuviésemos hablando no de este año, sino de años pasados. La primera pregunta, lo digo porque estamos siempre hablando de la falta de infraestructura, sobre todo en áreas rurales, el tema educativo. En su opinión, ¿cuánto nos falta para alcanzar ese nivel prepandemia e incluso mejorar ese nivel que ya de por sí tenía problemas, que tenía que ser mejorado? Sí, creo que la primera lección es aprovechar lo que pasó en pandemia para dar justamente los saltos que en prepandemia no los dimos. La prepandemia, por ejemplo, nos trajo una apertura hacia lo digital que no tenía la velocidad que debía haber tenido antes de la pandemia. Entonces, aprovechemos ese salto a lo digital. Capacitemos en competencias digitales, capacitemos en autoaprendizaje para que los estudiantes puedan a lo largo de su carrera tener o adquirir estas competencias a través de la educación a distancia. Además, creo que también es importante tomar sentido de urgencia. Y ahí vamos a referirnos a algo que seguro está en tus pensamientos, Diego, cuando refieres al tema de cómo estábamos antes y qué hacemos para mejorar en cuanto a la brecha de infraestructura educativa. Antes siempre teníamos estos colegios con gran deterioro, que cada año escolar siempre veíamos estos reportajes en los medios que tomaban fotos de la posible debacle, digamos, de estos colegios ante cualquier sismo que ocurriese. Y eso era una pesadilla andante, creo, que para todos los padres y madres de familia. Y en el sentido, hay condiciones muy concretas que se tienen que adoptar ya y que no se han adoptado con la rigurosidad hasta el momento. La primera es continuar la priorización. Es decir, ya el Ministerio de Educación tiene una priorización de aquellos locales educativos más vulnerables. De los 55.000 locales educativos que tenemos ahora, el 56% necesitan una sustitución total. 56%, última cifra del Ministerio de Educación. Es decir, esa brecha nos lleva a 164.000 millones de soles. Y con esa idea termino esta participación, que nosotros gastamos más o menos en nuestra proyección, 3.000 millones de soles al año. Aritmética simple. 170.000 millones de soles entre 3.000 millones de soles nos da a más de 50 años de cierre de brecha. Y eso no lo podemos admitir. Tenemos que lograr cerrarla en mucho menor tiempo. Estamos conversando con el exministro de Educación del gobierno de Martín Vizcarra, Daniel Alfaro, acerca de la educación en el Perú post-pandemia. Y vamos a seguir hablando de este tema después de escuchar a nuestros anunciantes. Exministro, le pido que por favor nos siga acompañando para seguir hablando de este tema a tan solo una semana, poco más de que inicie el año escolar en todos los colegios nacionales del país. Regresamos con más todo el Perú. Estamos conversando con Daniel Alfaro, exministro de Educación del gobierno de Martín Vizcarra, acerca justamente de este tema, la educación en Perú post-pandemia. ¿Cómo estamos? Y el exministro hacía referencia en el bloque anterior a esta famosa prueba PISA. Y usted nos había señalado que había una brecha entre el área urbana y rural. Y si nos vamos solo al área urbana, ¿hay alguna brecha entre colegios nacionales y colegios particulares? Porque muchas veces los padres de familia creemos que si ponemos a nuestro niño en un centro educativo particular, estamos garantizando su calidad educativa. ¿Es así o la prueba desmiente esta aseveración? Lo que ha sucedido después de pandemia es que el promedio de las escuelas privadas ha estado por encima del promedio de las escuelas públicas en cuanto a resultados de aprendizaje. Y eso habla bien de las escuelas privadas y cómo han tomado las decisiones de contrarrestar los efectos de la pandemia. Y podríamos, ahorita, especular algunas series de factores que han llevado a esta diferencia. Uno de ellos puede ser que han tenido más libertad como para poder implementar acciones que permitan no desconectarse sus estudiantes y mejorar los aprendizajes. Que la escuela pública está sujeta a mayores regulaciones y por lo tanto no permite tener la agilidad necesaria para contrarrestar estos fenómenos. Otro factor puede ser también que el financiamiento de las escuelas privadas tiene más disponibilidad de recursos, por lo cual también pueden aplicar acciones de menor corto plazo. Sin embargo, dicho esto, no quisiera dejar de lado del incremento de la calidad de las escuelas públicas. Es decir, no solo las escuelas públicas en el tiempo han incrementado su calidad por el lado de mejores aprendizajes, sacando el tema de la pandemia. Nuestros aprendizajes desde el 2007, y eso ha sido consecutivamente evaluado tanto nacional como internacionalmente, han ido incrementándose. Y eso ha ido revalorando la escuela pública, que luego a partir del 2015 cuenta ya con un profesorado dentro de la reforma magisterial y dentro de evaluaciones que permiten también constatar que cuentan con competencias adecuadas para quitar en clase, incluso con una revaloración de su salario, el cual ha crecido el 50% desde el 2015 hasta la fecha. Y esas condiciones hacen de que la escuela pública sí esté en mejor situación de la que conocíamos tradicionalmente, y que incluso en ese sentido supere a muchas escuelas privadas, como llaman de bajo tique, es decir, de pensión baja. Esas escuelas privadas de pensión baja, que no han estado dando una buena calidad a lo largo de los años, han estado incluso los padres y las comunidades educativas de esos espacios decidiendo pasar y emigrar a sus hijos hacia las escuelas públicas, y es importante también comentar esta revaloración de la escuela pública. Señor exministro Alfaro, ¿y cómo estamos con respecto a otros países de la región? Es decir, el Perú con respecto a Chile, con respecto a Ecuador, a Colombia, Argentina, ¿cómo está, en qué puesto estamos? ¿Estamos mejor, peor? ¿Podría daros algunos alcances al respecto, por favor? Por supuesto. La mejor prueba para poder identificar cuáles son las brechas que tenemos con respecto a otros países, es la prueba PISA. Es una prueba que se toma a estudiantes de último año, de secundaria, 15 años, y lo que trata es de medir todo el proceso de aprendizaje en el sistema escolar. Esta prueba se toma a más de 71 países, para ser más exactos, en todo el mundo, y nos permite compararnos no solo con países de la región, sino con países de todo el mundo. En ese sentido, en los países de la región, nosotros estamos en la mitad, ¿no? Se toma evaluaciones de lectura, matemática y ciencia, ¿no? Y en los tres estamos básicamente en la mitad. En los últimos años, de acuerdo a la pandemia, porque justamente se hizo la evaluación PISA 2022 por respecto a la anterior pandemia, tanto en lectura como en ciencias, ha habido cierto incremento de los países y el Perú en ese porcentaje de incremento de los países. Pero en matemáticas sí hemos caído. No hemos sido los únicos. Todos los países han caído a matemáticas luego de la pandemia, ¿no? Pero ahí tenemos un gran reto nosotros de poder generar mejores políticas para revertirlo. Ahora, lo importante, y esta es la buena noticia, es que el Perú, a diferencia de los otros países de la región, desde que ha comenzado su evaluación de PISA hasta la actualidad, ha ido incrementando sus promedios de resultado año a año consecutivamente, a tal punto que un reciente informe de McKinsey a nivel mundial nos coloca como uno de los países más dinámicos dentro del cohorte de todos los países evaluados con PISA, que en el mundo está demostrando incrementos en su calidad educativa. Si bien esta noticia nos debería llenar de alegría, también nos debería dar cierta responsabilidad para continuar con eso. Y quiero hacer un par, si me permite, un par de preguntas rapidísimas. O sea, ¿desde cuándo se hace la prueba PISA? Nosotros la tenemos desde el 2011, estamos consecutivamente haciendo la prueba PISA. O sea, si vemos los resultados de la prueba PISA en macro desde el 2011, el Perú ha ido en aumento. Ha ido aumentando fuertemente. Es cierto, Diego, que hemos comenzado en una base muy baja. O sea, comenzamos muy, muy abajo. Y entonces nuestros incrementos son más visibles que el resto. Porque, claro, el resto no estaba en esa base baja. Pero hemos aumentado y consecutivamente. Y eso nos da un aliento como para poder continuar estas mejoras. Y ahí voy al tema más complicado, Diego, César, que es la responsabilidad con respecto a nuestro futuro educativo. Colocar más recursos y, sobre todo, evitar estas contrarreformas que está viviendo nuestra educación el día de hoy. Se habla también en ocasiones, ex ministro, de que la educación, al igual que pasó con los hospitales, deberían de pasar a ser administrados por los gobiernos regionales, por sus gerencias o direcciones de educación, y hasta tener una currícula propia. ¿Esa podría ser una alternativa, un camino viable para mejorar justamente el nivel educativo de nuestros niños? ¿O al contrario, podríamos retroceder? Porque si comparamos en otras atribuciones que se ha dado a las regiones, tampoco se ha avanzado. Excelente pregunta, César. Divido la respuesta en dos partes. La primera es la descentralización de funciones. Actualmente, los gobiernos regionales tienen funciones de gobierno sobre sus territorios. Ellos son los responsables de la educación en cada territorio, y para eso tienen a las UGELES, que son estas unidades de gestión local que les permiten conectar con las escuelas a nivel, digamos, de su área de influencia. En esas funciones, ellos deciden, digamos, las mejores políticas, evaluaciones, estrategias que puedan tener para mejorar los resultados de aprendizaje en sus territorios, y ahí creo que hay que darles incluso más autonomía, no solo a los gobiernos nacionales, sino a las UGELES, y a las propias escuelas, para que en su liderazgo educativo puedan identificar qué es lo que su territorio necesita y aplicarlo. Porque no existen reglas iguales en un país tan diverso como el Perú. No podemos decir que todos vamos a funcionar de la misma forma. Y por eso es importante que la escuela fortalezca sus capacidades, su infraestructura para poder tener la responsabilidad y los recursos de poder tomar sus decisiones propias. Y eso es una parte muy importante. Y la otra parte de tu consulta es acerca de los currículos y cómo generar esta mayor libertad de que los gobiernos regionales generan sus propios currículos. Y en eso también estoy de acuerdo, en cuanto que el currículo siempre debe estar contextualizado a la realidad regional. Siempre se debe aprender lectura, matemática, ciencia, habilidades socioemocionales, ciudadanía, con respecto a la situación que vive cada región, a su área climática, a su legado cultural, a su condición social, a sus problemas económicos, a sus problemas políticos. Esa situación que viven genera que los aprendizajes, los aprendizajes situacionales, permitan ser mucho más significativos para nuestros estudiantes. Y por eso los currículos deben adaptar ese contenido. Pero sin embargo, en esa libertad deben también conservar una conexión con el nivel nacional. Es decir, una conexión con un currículo único que permita que cualquier estudiante que haya estudiado en Huancabelica o en Loreto y quiera migrar hacia Tacna o hacia Cajamarca, pueda tener las mismas condiciones que dejó en el colegio que tuvo y pueda continuar su trayectoria educativa o si lo desea pasar a la educación superior. Entonces, sí debe ser un currículo descentralizado, pero también único. Por eso se dice que el currículo es único y descentralizado y así está concebido el currículo nacional y se debería seguir profundizando en el mundo. Esperemos, señor exministro, que ese ideal pueda darse en algún momento, que pueda haber un consenso para poder mantener un nivel de educación en todo el país, y ser una educación unida, unificada, en un solo tema. Hemos conversado con Daniel Alfaro, exministro de Educación del gobierno de Martín Vizcarra, a quien agradecemos mucho por haber estado en ampliación de noticias.